Más tú me tienes pálido, rojizo, flow, es cualido, ey Tú y decir hasta viajes tanto, pensate, no me quito de ti Si llego a tocarte emociones que suben y bajan de una Como dice Ari, tú eres mi runa Como el reggaeton, hacerte mi fortuna, ey Y yo soy tu pincel, tú sé mi papel Te quiero doblar y suave por tu piel Desliza mi cuerpo y desaparecer Y junto contigo... Estoy dedicado para mi hermano, Yonel Yonel, que está aquí en vivo con nosotros Un saludo a mi hermano, bendiciones Ay, 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 de verdad que estamos muy felices de tener aquí Un nuevo talento, señores, que se ha dado ya paso en la música Yo digo nuevo porque él es jovencito Porque es jovencito, pero... Si ustedes se ponen acá al culo Es broma, de verdad que está con nosotros aquí en el estudio DJ Robes Y no, J Robes, señores, vamos a corregir J Robes, quien no tiene muchísimas informaciones de él, de su música Cuéntame, bienvenido a Conectados Muy buenos días, buenas tardes En primer lugar, darle las gracias a Papá Dios Ya que gracias a él estamos aquí en el día de hoy Pedirte disculpas públicamente Anoche nos teníamos una fiesta y lamentablemente nos cogió un poquito el tarde Pero de aquí vamos para San Francisco, vamos a Coría Así que ustedes saben que es una agenda un poco apretada El picoteo Bueno, gracias a Dios estamos súper felices, súper contentos por la oportunidad que Dios nos brinda cada día a nosotros en este proyecto J Robes Music Amén, qué bueno, de verdad que sí Mira, me gusta mucho ese tema de Pálido que tú tienes Háblame de él, de cómo tú desarrollaste esas letras, en qué tú te motivaste, en quién te inspiraste Cuéntame Pálido surge, ese es el single promocional del álbum Algo que debo descalcar De History Ese tema lo hicimos aquí con mis compañeros John y Ares Juan Ya yo tenía un mes buscando la idea del tema Junto con mi manejador Open Door Entonces hay un día, ya que estábamos, que la canción la escribimos como cinco veces Y la canción nunca nos gustaba el resultado final Hasta que un día lo hicimos ya, no con la intención de escribir música Nos sentamos tres amigos, vamos a hacer una canción, un palo Y de ahí salió la inspiración de Pálido La historia se basa en una chica, de un chico El joven siempre está detrás de ella, buscando la forma de estar a su lado y eso Pero ella lo tiene pálido, lo tiene como en estampada Anonadado Sí Quiere o no quiere Vamos o no vamos Un día me dice que sí, al otro día me dice que no Y así va el asunto ahí Y te dice un día, no, nada más somos amigos Pero después te sigues hablando bonito Sí, sí, ahí es que está el problema Mira, ahí viene el detalle como cuando dicen, cómo me concentro en que me dices que sí, me dices que no Y al final la respuesta, cuál será Pero ahí viene un punto muy importante Cuidado Ya, bacha, ese muchacho es más morboso, él cree que yo todo es... Señores No Ahí viene un punto muy importante, por ejemplo Tú te mantienes en stand-by de que si te dicen que sí o si te dicen que no Pero en el momento que te digan que sí, cómo entonces tú vas a analizar esas letras Para tú hacérselo sentir al público de que... De que... Es con ese tema tú lo vas a sacar del estadio Óyeme, está buena la pregunta Está buena la pregunta Pero todavía me siento pálido ¡Ay, mi! No, mentira No, mentira Gracias a Dios estamos trabajando la canción a través de todos los medios digitales Estuvimos en una gira de medios por todo Santiago Estuvimos en el show de Nelson Javier, Buenas Noche TV Por el Canal 25 Bajamos aquí en Santo Domingo Estuvimos ahí en de extremo a extremo Perdón por la mención En todos los programas de aquí de Santo Domingo Con el círculo promocional que es pálido Yo te lo cobro a ti, eso tranquilo Pues bien, estábamos ahí Trabajando a gira de medios Ya empezamos a recorrer lo que son los medios que me dieron la mano Desde el día uno Como este Me siento sumamente agradecido por eso Hay varios programas de aquí de Extra 86 A los cuales les debo mucho en mi carrera Y como te digo La idea es seguir trabajando Tenemos el plan de hacerle el video a la canción Entonces de ahí hacerle un remix Con un artista ya posicionado No te puedo decir el nombre Por confidencialidad ¡Ay, ay, 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 ay! Yo pensé que tú me vas a dar esa exclusiva Tú sabes una cosa Está bien que él diga los programas que ha le estado Para que vea que no es en cualquier programita que él va Que lo invitan a los mejores programas Y una pregunta Y que enfríate por ahí Una pregunta Tú fuiste al programa El Cocodrilo Pero no te hizo llorar No te puso llorar Yo lo puse a llorar a él Ya que le hicimos un reconocimiento Él no se escueraba a eso ¡Oh! Pues tú ves ¡Qué chulo! Eso es lo que se llama Voltear el juego Di que él pasó de ser el entrevistado A ser el que conduzca el espacio Yo fui allá Y él no se esperaba Sabes que él no puede caminar Sí, correcto Cuando ese señor vio que yo le llevé ese reconocimiento Él lo primero que dijo fue Esto yo lo recibo Con más amor Que yo tengo muchísimo premio Pero esto lo recibo con más amor Porque es algo que sale de ti De tu corazón Correcto Es algo que sale de tu bolsillo Y yo me quedé sorprendido Cuando yo vi que esa leyenda Se para, me dice esas palabras Y me da un abrazo ¿Cómo te marcó eso a ti en ese momento? Eso fue un antiguo Después Yo no me aguantaba las lágrimas Él siempre pone a la gente a llorar Yo no me la aguantaba Porque cuando tú estás al frente de una persona Que por tantos años tú has admirado Y has querido estar en ese lugar Cuando ya la oportunidad se te llega Y tú ves que te abren las puertas Por todo lo alto Que todo el mundo se concentra en ti En lo que tú estás haciendo Y te, ¿cómo te explico? Te dan el visto bueno Es algo que te pone sumamente energético Cuando estuve aquí en Extremo Extremo Yo, dos minutos antes de cantar Yo tuve que echarme para un lado Ahí en el escenario Porque las lágrimas no me dejaban Ni siquiera Ah, pero te me ha puesto llorón entonces Es que yo soy una persona Que cuando yo veo que los sueños Emocional Me pongo súper, súper, súper emocional Y entonces, ¿cómo tú manejas esa situación? Porque cuando tú tienes una crisis de emociones Antes de un show Tú cambias por completo Entonces, ¿cómo tú manejas eso? Ya en el momento que dice En el momento, el momento que habla Hay veces que a mí lo que me da es Para yo cantar, olvidarme del mundo Yo me olvido de Jefferson Rafael Ahí yo soy Jay Rose Ahí yo soy el artista Ahí se olvidan los sentimientos Ahí hay que darle un show al público Que la gente se lo disfrute De verdad que eso es emocionante Escucharlo y más Un talento joven como tú Muchas gracias Imagínate tú que pasan los años Y tú solo puedes escuchar a un artista Ya, no quiero decir viejo Porque hay muchas personas Que se enojan con ese término Sino ya una persona veterana En cuanto a la música A ti que vas creciendo Que llevas un control En cuanto a las emociones Eso es mucho de que hablar ya De tu capacidad como artista Y cuéntame algo ¿Cómo nace Jay Robes? ¿Cómo nace? ¿De dónde surge? ¿Quién es? Porque ya todo el mundo conoce Literal a través de tu trabajo La parte musical Pero ¿Quién tú eres? Yo no te conozco Bueno, es fácil de describir Jay viene de una familia de músicos Su papá desde temprana edad Le inculcó la música Él no llegó a ser alguien grande Por aquí está su retoño Dando lo mejor de sí mismo ¡Qué bello! Desde los cuatro años Estamos incursionando en la música Ya a esa edad Andábamos con una guitarrita Y cantando Me dicen el triste de Zacarías ¡Ay, ay, ay! Ya a los 13 años Te van a sacar cálculo, oíste Cuidado No, porque la canción La canción Eviar Pudo haber nacido Ya la canción Estaba teniendo rato ahí Ya a los 13 años Decido ya decirle a mi papá Quiero hacer música Mi papá me dice Ahora 800 pesos Voy a grabar una canción ¿800 pesos? ¿Y dónde ibas a grabar tú eso? Eso fue en el 2013 Te amo, por Dios No, porque 800 pesos Una canción sale caro ¿2013? Sí, entra en el lapicito Del 2013 para acá ¿2013? La cosa todavía estaba bien No, y que había más apoyo también Claro Y no había tanta gente No, y que todo no era mercado Ya en el 2017 Gracias a mi equipo de trabajo Mis compañeros Mis hermanos Me llamaba doble R en esa época Ok Cambiamos el nombre ya Un poco más internacional Un nombre más comercial Como J.Rose Music Un nombre que tenía hace mucho guardado Ya en el 2017 Decidimos llevarlo a cabo Y hacer el proyecto ya a nivel profesional En el 2019 Gracias a Dios Y gracias al arduo trabajo Que venimos haciendo Firmo con el sello Open Door 2020 Ya tenemos Por la pandemia Claro Se nos paralizó un poquito Lo que estábamos haciendo Pero ya a mediados de este año 2022 Gracias a Dios Las cosas se dieron a más Y aquí estamos en el día de hoy Amén De verdad que sí Mira, me llama mucho la atención Ese cambio de nombre Que tú hiciste Por lo general Uno siempre busca En el ámbito artístico Lo que tiene que ver Con contigo Con tu nombre Con tu sello Entonces, ¿por qué doble R? Rafael Rosario Pero tú eres Jefferson Ese es un apodo Que mi mamá me puso ¡Ay! Señores Ahí está el click Ahí está Ese es el nombre Ñoño Que le tenían a él De cuando era bebé Y me quedé con Jefferson La mayoría de gente Muy poca gente Me conoce por Rafael Solamente los que te conocen De la casa Tus verdaderos amigos Como digo yo Yo espero que a ti No te estén buscando Para darte un premio millonario Que tú sabes ¿A dónde vive Rafael? Rafael No Puede ser que pase Le va a pasar como hacen ¡Fua! Lo perdió Yo no conozco ningún Rafael Por el barrio Pero a mí me llamaron De un programa Donde la abuela mía ¿Usted es la abuela de Rafael? Dice ella Rafael ¿Quién es Rafael? Por aquí no vive ningún Rafael ¡Ay! Rafael La suerte es que la llamaron dos veces Y a la segunda vez Ella dijo ¡Ay! Sí, ese es el nieto mío De verdad que es muy fuerte Mira Ahí hay algo como que Como que me llama también Otro poquito la atención ¿Cómo tú Dices ¿Verdad? En el tema de pálido La parte Donde dice Que tú me tienes pálido ¿Cómo tú haces Por ejemplo Ese cambio musical En cuanto a Tú poder controlar A la parte de las chicas? Porque eso tú lo que quieres Es llamar la atención De la chica ¿Cómo tú haces eso? ¿Por qué me hacen esa pregunta? No, la veo muy La veo muy interesada Podemos obviar esa pregunta Bueno, esta opción tuya Lo que pasa es que uno escudriña los videos Chamo, es el problema Uno escudriña el video Y por el video Entonces uno se da cuenta La chica mía La chica mía es la música Señores, eso es cuento todo Está diciendo Aidy que es que es soltero Eso es cuento todo Bueno, esa es mi chica la música De esa yo tengo que enamorarme Día tras día Ya que de ella vivo ¿Tú te enamoras o te asfixias? ¿Eh? ¿Te enamoras o te asfixias? Se está cortando Lo que pasa ¿Cómo que se llama ella? Música María ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo que se llama música María? Fiorelis Rosario ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! Lo dijo Tú me estás confundiendo a las oyentes Después no te tiran Mira, esa es mi pequeña Voy a dejar de leer los comentarios Tú me estás confundiendo a las oyentes Porque yo Ella era la que quería saber Había que lo comentario, ¿verdad? Había que lo comentario Había que lo comentario No, de verdad Que si cuéntanos De qué trae Nuestro querido Rose En estos días Que trae Cómo va la música Cuáles son esos picoteos Porque tú comenzaste Al principio mencionando De que ya tenían Unos cuantas actividades Para estos días Nosotros En los medios Nos llama más la atención Decir el picoteo Que tienen los artistas Porque a veces Se les sale Decir Mira Ana Vámonos Camina conmigo Vámonos Bueno, gracias a Dios Nosotros hemos tenido Food Fest Junto al nene La amenaza Desde las ocho de la noche No se lo pueden vender Ahí vamos a hacer un concierto ¿En dónde que tú vas a estar? S.F.M. Food Fest Oh, yeah Allá en San Francisco Te quedaste en el aire, chamo No, no, porque él es bueno Pronunciando en inglés No, tú te quedaste en el aire Porque tú querías que él te diera La dirección para caerle atrás ¿Qué tú crees? Que yo no me la llevé Vámonos para allá Vamos para allá ¿Cuál es el problema? Yo me la llevé ¿Y es el escondido que él está? No Entonces, de ahí De la S.F.M. Food Fest Estaremos en Los Cachones Ahí en Castillo Hoy mismo Ah, sí Hoy tenemos dos fiestas Gracias a Dios Ah, pero está bueno el ánimo Para hoy Oh, la, la No es el mío Pero tenemos mucho ánimo ¿Ya la gente está full para diciembre? Sí, gracias a Dios El día 9 Estaremos Por Infotep Creo que es Celebrando ahí con ellos El día 10 Estaremos nuevamente En San Francisco de Amacorís El día 15 Vamos para Santiago A final de año Nos vamos para Venezuela Para La Pica Con mi hermano Mick Magic Music Records Miguel Escobar Ahí estaremos en un concierto Con gente de Colombia Gente de Venezuela Y el niño del sello Aquí directamente Desde República Dominicana Cumpliendo un sueño más Ay, qué bueno De verdad que sí Ya vemos que Que no hay mucho No hay mucho que esperar De que tú le tengas que hacer coro Hoy a tu familia Durante todo Porque el picoteo Va a estar bastante fuerte Durante todo este mes Es un sacrificio Ellos solamente Ellos solamente me dicen Tú querías esto Ahí lo tienes Aprovechalo De verdad que nosotros Estamos muy felices De que tú estés con nosotros En el día de hoy Yo más Vamos a tener que decir Que este espacio es tuyo Gracias Porque dicen que De los talentos buenos Hay que apoyarlo Y sobre todo Hay que darle la mano Para que puedan seguir creciendo Así es que este espacio Es todo tuyo Puedes venir a pagarlo Cuando quieras ¿Cómo es? Puedes venir a pagarlo Cuando quieras No te apures Fue el que habló De lo monetario ¿Tú viste? Oye Un hombre que está picando tanto Que me diga que no tiene dinero Dios no se olvida Yo no creo que sea de gratis Dios no se olvida De sus fieles Y de las personas que tienen un buen corazón Ah bueno ¿Tú viste eso? Un niño religioso Por Dios eres tú Que estás pensando siempre en eso Dime una cosa Ok Mucho Pero se está picando bien Gracias a Dios Damos papeado Se come ¿verdad? Se come Eso es lo que quieres saber Chamo Si tú comes con eso Si te estás dando Para la 3 del día Gracias a Dios Solamente estoy haciendo música Tengo ya alrededor de 3 meses Que solamente estoy viviendo de la música Amén Es un sueño hecho realidad Después de ya más de 10 años Que tenemos aquí Como decimos en buen dominicano Forzando el mingo Ya que las cosas Estén de ahí ¿Qué tú le dirías por ejemplo A esos jóvenes Que están comenzando en la música Que entienden De que todo le va a llover Desde el cielo Y que lógicamente No saben lo difícil que es este mundo Y lo bello también que es Para poder llegar Y lograr cada uno de sus sueños Si tú tienes un sueño Una meta Un objetivo Acostado en tu cama En la almohadita Ahí calientito No lo vas a cumplir Tienes que salir a la calle Hacer tu diligencia La diligencia Como decimos en buen dominicano Proyectarte Tener fe Disciplina Y sobre todo Tener la pasión Por lo que haces Ya que cuando haces Las cosas con amor Y lo haces Con un fin productivo Dios ve eso Entonces Dios te multiplica eso Al doble Solamente te digo Trabaja Siempre enfocado Y con disciplina Y sobre todo Humildad Ya que cuando tú tienes Humildad Las puertas Se te abren Si o si Así es Eso te lo digo Por experiencia propia De verdad que ese es un sabio Mensaje Para un chico Así de tu edad Te lo voy a seguir diciendo Para un chico así de tu edad Eso es un sabio mensaje De verdad que muchísimas gracias Gracias a ti por la oportunidad Y a todo ese bello público De verdad que sí Así de familia Sigan a DJ Rose Oye pero tengo el DJ Rose En la cabeza Déjame yo decirle Cómo se escribe mi nombre Porque Es un poco complicado Y cuando viene a ver No me encuentro Adelante Estamos en todas las plataformas digitales Como arroba Jay Rose Oficial J-R-O-U-S-S-E Jay Rose Oficial El niño del sello De Open Door 2020 Para más información Le pueden tirar Via D-N A Open Door 2020 Y el número de contacto 829-313-62-11 Repite ese número Que es el del picoteo Repítelo muchachos 829-313-62-11 También le pueden escribir Amirop Manager Allá en San Francisco de Amacorís Damián Acosta De Acosta Oficial Esas son las personas Que están encargadas De este bello proyecto Amén De verdad que sí Familia Una vez más Gracias a todos ustedes Por estar en sintonía Ya ustedes saben Sigan a Jefferson Con su proyecto musical Espérate Espérate Que Yo quiero Yo quiero Lógicamente Porque ella se despida Que tú te despidas Con una Con una canción Como debe ser Porque le estamos dando La bienvenida a la Navidad Así es que familia Agradecer de manera especial A cada uno de ustedes Que han estado ahí En sintonía con nosotros Recuerden Que estamos recibiendo Donativos Para nuestra fundación Ofrendando con amor Ya el próximo 18 de diciembre Con la gracia de papá Dios Y con el apoyo De cada uno de ustedes Pues vamos a tener Ese presente de Navidad Para esos niños De bajos recursos económicos Y lógicamente Pues poderle llevar Su cena de Navidad Súmense a nuestro proyecto Familia Que todavía están a tiempo Para que le podamos Hacer feliz A un niño En esta Navidad Y reyes Así es que con ustedes Contamos Para que sean felices Y que podamos Lógicamente pues Llevar la alegría De esta Navidad También familia Recordarles que a ley De un clic Estamos en www.conectadonews.com Información de calidad De las 24 horas del día Porque somos comunicación ética Y veraz Solamente tienen que estar ahí Busquen su computador rápido Y manténganse informados Con nosotros Conectadonews.com También familia Recordarles que esta noche Estaremos en la puesta En circulación Del libro de cuentos Y poesías Y reflexiones De Luis Abreu Quien estuvo con nosotros Hace unas semanas En el Hoy A las 7 de la noche Vamos a estar en Spantium En el octavo piso De City Tower De Acrópolis Ahí lógicamente Vamos a aprovechar Y a disfrutar Todos esos cuentos Familia Ustedes recuerdan A Luis Abreu Como pues Engranojo Como dicen Como nos escribieron Las redes A muchísimas personas Con ese bozarrón Y con esos cuentos Así es que hoy Vamos a estar apoyándole En la puesta En circulación del libro Así es que Le vamos a traer Las informaciones De como nos fue En esa puesta En circulación La próxima semana Terminamos el programa Por el día de hoy Pero con música Dándole la bienvenida A la navidad Pero de la voz De Jefferson Antes de cantarles un poco Quiero invitarles a disfrutar De mi álbum De History Que está disponible En todas las plataformas Digitales Ahí se encontrarán Con bachata Merengue Reggaetón Dembow Danza De todo un poquito Es dos Del álbum Se llama Un minuto Es una bachata La vida Tu manera De ser Niña Bonita Ahí Tú me enloqueces Mi corazón Ya me tienes En tus manos Dice Y el tiempo pasa volando Cuando estoy con usted Las horas son ya minutos No consigo entender Lo que más quiero es verte a mi lado Cada segundo amor Jefferson Muchísimas gracias familia Nos vemos la próxima semana Si papá Dios así lo permite Bendiciones para todos Bendiciones Gracias por la oportunidad